Y bueno, en el otro de los temas, la alcaldesa Norma Bustamante, el día de ayer, bueno, anteayer, el martes, la entrevistábamos durante su mañanera y uno de los cuestionamientos era este documento que se había dado a conocer ahí de manera muy rara sobre una supuesta carta, este, enviada a la Secretaría de Gobernación, enviada a las propias autoridades, este, sobre, pues, la violencia de género que ha hecho el exgobernador, exgobernador, hoy senador Jaime Bonilla Valdés, que, que también hay que, podría ser pifia el, el exgobernador, porque ahora pone, eh, hashtag PT es la 4T, ¿no? Pero dice, parece que dice P Tesla. O sea, te lo juro que así parece, así parece el hashtag del exgobernador sin ningún, sin ningún tipo de idea, este, pero bueno, el chiste es que, eh, confirma que sí es cierto, que sí firmó un documento en el cual no solamente dan un espaldarazo a la gobernadora con su forma de gobernar, sino que más bien va dirigido al exgobernador por la manera que ha violentado a las mujeres de Morena, principalmente. Sí, desde que era mandataria estatal, recordarás casos como los de Zulema Adams, que hoy, de hecho, milita en Movimiento Ciudadano, no encontró espacio, al final, en, en el morenismo, ni siquiera con, con Jaime Bonilla Valdés, ni con Marina del Pilar Ávila Olmeda. A la propia mandataria estatal, hoy mandataria Marina del Pilar, a quien también, ah, le ha hecho señalamientos, eh, severos, y podíamos realmente, eh, evidenciar muchos de los casos, en los cuales, dicho sea de paso, no todos los organismos de defensa de la mujer. Sí. Ni de derechos humanos, eh, se pusieron a hacer un frente en contra del propio gobernador ante sus comentarios, eh, pero al final, hoy que ya es senador, ya no es el mandatario de Baja California, ahora sí, levantan la voz, van en contra de él, cuando ya tenía denuncias previas, y que es una conducta que fue reiterada por parte de el senador. Pues bueno, escuchemos qué fue lo que dice la alcaldesa, eh, Norma Bustamante, cuando se le cuestionó sobre el tema. Pero nada más para confirmar este documento que se filtra sobre alcaldes y alcaldesas que están, este, señalando a Jaime Bonilla Valdés, no sé cuál sea su postura en torno a esto. Sí, firmé, firmé, y también me preguntaron si yo había sido atacada por el ingeniero Bonilla, dije que no, no que yo supiera, pero sí tengo, por supuesto, constancia de que a quien ha atacado es a la gobernadora Marina del Pilar, y yo, a través de la firma de este documento, manifiesto mi total respaldo a la gobernadora. Y en contra, obviamente, de la violencia de género que imprime el gobernador. Por supuesto, ¿no? Es, es un todo. También debo decirle que cuando firmé, yo ya vi que venía la firma, eh, de Araceli Brown y de Montserrat Caballero. Esas firmas son las que alcanzaron el documento que firmé. Un documento firmado por prácticamente todos y todas las alcaldesas, el único, José Luis Dagnino, fue creo que el que no sabía si existía el documento. Pero, este, sí estaba, sí estaba Montserrat, estaba Armando Ayala, todos unidos en contra de Jaime Bonilla Valdés, quien ya no tiene ningún alfil político, al menos en las alcaldías. Sí, dentro de las alcaldías, por lo menos se refugiaba en, en, en Tijuana y en Ensenada, conforme fueron avanzando los meses, se daba una conducta natural, obviamente ya no estando en el poder, pues, todo el mundo le empieza a dar la espalda. Sí. Primero tuvo un conflicto, eh, con Montserrat Caballero, con quien, digamos que le metió la mitad del gabinete, y al final, pues, dijo, ya es suficiente, ¿no? Como para que me sigan explotando, o que me sigan ahí tratando de, de sacar más, ahí todavía hubo mucha conciliación entre ambas partes, Armando Ayala lo mismo, quien aspira en estos momentos a ser senador de la república, y ante esta situación, ante este escenario, pues, bueno, ya se están dando este tipo de respuestas, respuestas que ya son más fuertes, respuestas que ya son un poquito más definidas por parte de la gobernadora, y que empuja ahora sí a todo el morenismo hacia la Secretaría de Gobernación, y precisamente, si bien ya no está Adán Augusto, quien ocupa el cargo, número uno, es una mujer, joven, dicho sea de paso, y además, quien más apoyó, según lo que dice la gobernadora, con el conflicto con Jaime Bonilla Valdés, fue Adán Augusto, cuando él era secretario de Gobernación, o sea, dos puntos extra que tenemos que señalar, ante este posicionamiento que hacen los alcaldes. Sí, y pues bueno, ya veremos hacia dónde se dirige políticamente este caso, porque a medida que el presidente Andrés Manuel López Obrador no le ha mostrado su respaldo a Jaime Bonilla, y a medida que va encaminado a su fin de sexenio, pues también vendrá otra manera de ver la política, tanto de Claudia Sheinbaum, que no trae ningún tipo de relación política con Jaime Bonilla, como también el propio Adán Augusto, y lo único que les podría salvar es Marcelo Ebrard, pero tampoco hay una inclinación o que se alineen políticamente con Jaime Bonilla Valdés. El barco hundido del exgobernador cada vez termina peor que el Titanic, y ha sido realmente en los puros posicionamientos que da, a través de su medio de comunicación, cómo termina levantando la voz. Y también ya se estaba peleando con Noronha, que también era uno de los que lo estaba respaldando, de los que lo ha respaldado, pero que cada vez también prefieren mandarse para atrás, dar un paso hacia atrás. Ya tiene rato que no viene Noronha, ya ves que tuvo una temporada que lo estuvo invitando casi cada dos o tres semanas a Baja California, para que apoyara a Armando Ayala, y ahora pues ya no, ya ni siquiera está invitado a PCN, incluso hubo en algún momento ahí una fricción en un programa de PCN, donde estaba Noronha con Marco Antonio Blasquez, y que ahí parece que no le hicieron mucho jalón, ¿no? El propio Gerard Fernández Noronha, en la intención de criticar y cuestionar y golpetear a la propia gobernadora. Bonilla y Blasquez contra el mundo, ¿no? Sí, si Bonilla conmigo, ¿quién contra mí? Piensa Blasquez, si Blasquez conmigo, ¿quién contra mí? Bueno, y Sergio Moctezuma, ¿no? También. Sergio Moctezuma, y es penoso porque Sergio Moctezuma sí es chambeador, ¿eh? Sí, sí trabajador. Sí es trabajador en la Secretaría del Trabajo, él fue de los más activos a raíz de este tema de la pandemia. Oye, es trabajador pese a que lo sacaron de la comisión por no acudir a trabajar. Es más trabajador que Bonilla y que Blasquez lejos. Es más trabajador que los demás. Y que Vicenta, ¿no? Sí, y recordarás ahí la forma en la que se despidió prácticamente Morena en pleno, que empezó casi casi a darles un mensaje a cada uno. A cada uno. Sí, a cada uno de los diputados. Y dice, tú recordarás nuestras luchas en campaña, tú recordarás, tú la misma de ayer. Me lo debes, me lo debes a mí. Me lo debes, Julio César, me lo debes. ¡Yo no te doy nada, Julio César! Te hablamos de frente. Entérate de lo que sucede en el epicentro informativo con nuestro análisis de capital importancia.